Si te gusta el nabo encurtido, este video es para ti, al estilo 253. Ok, vamos a pelar un nabo y lo cortamos en láminas super finitas, de ese tamaño aproximadamente. Lo llevamos a un bol y le agregamos 5 cucharas de sal para que bote todo el yodo y el amargor del nabo. Lo dejamos ahí reposar durante unos 45 minutos. Mira, ya va botando su yodo. Ok, mientras tanto cortamos una zanahoria en láminas también. Y llegó mi conejita, besito para mi conejita, te extrañaba conejita. Limpiamos un ají amarillo, le quitamos las pepas y las venas y lo cortamos en laminitas. Miren cuánto yodo ha botado el nabo. Ese yodo lo botamos y vamos a lavar dos veces en abundante agua todito el nabo para quitarle todo el amargor. Le echamos 5 cucharas de azúcar blanca y le agregamos media taza de vinagre blanco. Y va quedando. Y la zanahoria para adentro, el ají amarillo para adentro. Y el toque 253, le pones ahí pimienta en granos. Uf, va a quedar buenazo. Y listo, que se me acere 6 horas y ya tienes ahí tu nabito encurtido al estilo 253. Ahora ya saben, para que acompañen toda su comida. ¡Pasen la voz!